Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que penetran en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos Y como sabes que tus miradas tienen hechizo Miras con imprudencia y maleficio Ay, no me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirar penetrante me deje ciego Que tu mirar penetrante me deje ciego Ay, no, no, no